La meta 2 ya está en la ejecución de las oficinas. Todo tiene, todo trámite tiene un proceso, de la cual ya tenemos nosotros ya bien avanzado, lo han aprobado, ya firmaron, está en un sitio dentro de unos días más, 15 días más posiblemente, se va a dar la meta 2. Pero hay un problema, un problema el día, como se llama, el día lunes, se ha escuchado al señor Sabino Barbosa Amante hablar públicamente de que dice que él va a llevar a una asamblea, una marcha de protesta por lo que no lo hacen las obras. Ese señor no sabe nada, ese señor no ha hecho gestión, la que hemos hecho gestión somos nosotros, hemos dicho y más de las veces, y más de las veces públicamente hemos dicho que nosotros somos los dueños de ese proyecto. Ese 3 de octubre, que está empleado la victoria 1, victoria 2 de la querencia. Entonces de eso tenemos hecho ya, van a aprobar, y encima también tenemos una información que van a hacer el perfil técnico cuando terminen hacer el agua de salvo hasta la querencia. En estos momentos están haciendo los trabajos que van a hacer en la planta, están haciendo perforaciones. Ayer mismo he conversado con el ingeniero, por favor, ese señor está tratando de boicotear el proyecto que van a iniciar, van a hacer los trabajos. Él dice que está la carretera rota, se ha acabado. Muy bien, señor Barbosa, le digo por intermedio de esta comunicación, usted ha nacido por la esperanza baja, usted ha conocido la situación de la esperanza baja por las carreteras, que recién se acuerda, recién sabe usted de que podemos estar sufriendo, lo que sufrimos somos nosotros, lo que hemos sufrido somos nosotros los dirigentes que nos han sacado, la MISI, trabajando porque las gestiones no se hacen porque dijo, vas con la cara, con tu documento interesante que ya lo hizo, no. A usted le digo, señor Barbosa, cuando yo fui presidente del Frente de Defensa, usted, le invitamos a usted, usted como invitado, me desconoció mi proyecto que estaba aprobando. Ahora, ¿la primera etapa cómo está? ¿Cómo ya culminó la primera etapa? La de la primera etapa, ya le voy a decir, señor Gustavo, ya en este mes terminan su contrato ellos. Las obras de agua de sal ya terminaron, y ahorita van a terminar la expulsión de pozos. Todos los vecinos han quedado... Todos, todos. Pero hemos visto últimamente, hay vecinos que están en la plena avenida que no tienen los servicios, don Juan. Hay unos que están en desacuerdo con los trabajos que ha ejecutado la empresa. Esos son sus comentarios de su persona. Esos comentarios de otra gente. Como comentarios, si los propios vecinos han salido a denunciar, no se han quedado sin servicios, don Juan. Señor, usted, ¿cómo está? El señor Sabino Barbosa, ya le han dicho que no tiene nada que ver. Lo mismo el señor González, igualito. Sé que ellos están atrás de la pared, y ahí nomás enseñándole a la otra gente que vaya. Por favor. Pero hay vecinos que están quedados sin servicio, don Juan. Como seres humanos, precisamente por culpa de esa gente, han venido haciendo todos los problemas que ha habido. Ese problema lo saben posiblemente todos.